Los maderos de San Juan, José Asunción Silva Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Los de Roque al Fandoque Los de Rique al Feñique Los de Triqui, Triqui, Tran Y en las rodillas duras y firmes de la abuela Con movimiento rítmico se balancea el niño Y ambos agitados y trémulos están La abuela se sonríe con magistral cariño Mas cruza por su espíritu como un temor extraño Por lo que en lo futuro De angustia y desengaño Los días ignorados del nieto guardarán Los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Triqui, 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 Tran Esas arrugas hondas recuerdan Una historia de sufrimientos largos Y silenciosa angustia Y sus cabellos blancos como la nieve están De un gran dolor El sello marcó la frente mustia Y son sus ojos turbios espejos Que empañaron los años Y que a tiempos Las formas reflejaron De cosas y de seres Que nunca volverán Los de Roque al Fandoque Triqui, 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 Tran Mañana, cuando duerma la anciana Yerta y muda Lejos del mundo vivo Bajo la oscura tierra Donde otros en la sombra Desde hace tiempo están Del nieto a la memoria Con grande son Que encierra todo el poema triste De la remota infancia Cruzando por las sombras Del tiempo y la distancia De aquella voz querida Las notas vibrarán Los de Rique al Feñique Riqui, Triqui, Triqui, Tran Y en tanto En las rodillas cansadas De la abuela Con movimiento rítmico Se balancea el niño Y ambos conmovidos Y trémulos están La abuela se sonríe Con maternal cariño Mas cruza por su espíritu Como un temor extraño Por lo que en el futuro De angustia y desengaño Los días ignorados Del nieto guardarán Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Los de Roque al Fandoque Los de Rique al Feñique Triqui, 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 Tran Triqui, 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 Tran Triqui, Triqui, Tran